Nuestra organización adhiere, se suma a la medida de fuerza convocada por CGT. Eso va a ser el día 6 de abril, con la modalidad de paro de actividades de 0 a 24, sin movilización. Esto significa que no va a haber transporte ni urbano, interurbano, ni de corta ni media distancia en todo el país, obviamente aquí también, inclusive Santa Fe. Sí, es como bien decís, no va a haber transporte ni de corta, media, ni larga distancia en todo el país. ¿Los reclamos en el caso puntual de UTA se suman a lo que ya viene planteando la CGT, la situación social y laboral que vive el país? Sí, claro. Si bien nuestro sector, felizmente, no hemos tenido despidos masivos, sí hay una fuerte caída en el poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, creemos que este gobierno debe dar un rumbo importante en la política económica que viene llevando adelante. ¿Cuál es la situación de la paritaria del sector? ¿Se está discutiendo esto a nivel nacional? Sí, en realidad se comenzó a discutir paritarias a nivel nacional, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta, ningún resultado todavía. El hecho de que no se movilicen, ¿qué significa que van a esperar algún tiempo como para volver a las calles, como ha pasado en otras ocasiones? Sí, yo creo que la movilización, bueno, ya fue. Hace unos días tuvimos una movilización masiva, donde participaron todos los gremios, incluso el nuestro. Así que, bueno, creo que movilización ya estuvo y ya los trabajadores dijeron y se manifestaron pidiendo justamente un cambio de política económica de este gobierno. ¿Y el objetivo es que el gobierno cambie esta política, gire, digamos, y deje de aplicar el político de la justicia? Sí, totalmente. Los trabajadores están viviendo un momento muy difícil, el dinero no alcanza y, bueno, puntualmente no hay consumo interno, por lo tanto es necesario un cambio de política económica.